alto 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 y más alto te parecerá injusto no pero es más injusto que bloqueen el vídeo y por consiguiente lo borren además de que me impidan darte el link por el cual tú puedes descargar este vídeo a continuación te voy a enseñar cómo lo puedes descargar una vez que le hayas dado clic en el enlace que te voy a dejar en la descripción del vídeo te va a aparecer una página como esta lo único que debes de hacer es darle clic donde dice no soy un robot probablemente te va a aparecer este unas imágenes a través de las cuales tú vas a tener que escoger todos los vehículos y le vas a dar en verificar y una vez que acontezca todo ello ya te va a aparecer la cuenta así como aquí a mí una vez que hagas eso simplemente te va a decir obtener link le vas a dar a obtener el link y nos va a redirigir a una página que ya se encuentra aquí aquí viene pero en los segundos es una página de publicidad y pues finalmente nos vamos a tener que esperar unos 5 segundos nada más 5 segundos y le vas a dar saltar publicidad ya una vez que le des saltar publicidad nos va a llevar directamente a la página de mega a través de la cual tú vas a poder descargar el primer capítulo vale en este primer capítulo vas a ver imágenes como esta donde vas a conocer al personaje principal hanamichi sakuragi como es un ser tan digamos tan gracioso pero también muy agresivo y el cual sufre porque pues no tiene novia pero se va a encontrar con una chica tan linda que él jamás pensó en la vida le pudiese hablar se va a sentir feliz van a acontecer una serie de sucesos y eventos en este primer capítulo que te darán una perspectiva completamente distinta de hanamichi sakuragi así que espero que lo disfrutes que te agrade mucho esta serie y de esta misma manera te iré subiendo cada uno de los episodios de slam dunk en total son 101 y 4 ovas total 105 capítulos las ovas finalmente son episodios son como minipelículas que te van a dar el desenlace de la serie pero bueno espero que te suscribas que te guste lo compartas y sobre todo que añadas este anime a tu colección te va a fascinar te va a encantar y habrá momentos en los que te mueras de risa gracias y nos vemos pronto